Hugo Chávez estableció una innegable influencia en América Latina. ¿Cómo lo hizo? Con un carisma absoluto, un discurso inamovible y con petrodólares. Miren ustedes, fundó Petro Caribe. Petro Caribe en el 2005. Esto es una alianza de 14 naciones del Caribe y Centroamérica como Belice, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, entre otras. Mediante Petro Caribe, Venezuela subsidia 7 mil millones de dólares al año a estas naciones. Estamos hablando más o menos de 70 millones de habitantes que hay en esa zona. Les da petróleo muy barato, les financia programas sociales y ejerce una influencia política que en organismos como la OEA, por ejemplo, se ve reflejada en votos, en apoyo a las propuestas de Venezuela. Cuba es el gran huérfano de esta muerte del presidente Hugo Chávez, no solamente porque recibe 3 mil 600 millones de barriles de petróleo al año, casi que regalado, sino también porque médicos, maestros, militares cubanos viajan constantemente, se entrenan y viven en Venezuela. Chávez apoyó la dictadura de los castros como nadie desde la caída del comunismo ruso. Pero sus dos grandes propuestas políticas en la región son ALBA y UNASUR. ALBA es la alianza bolivariana para los pueblos de América, fue fundada en el 2004. Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Antigua, todos estos países componen el ALBA. Esos países reciben de nuevo petróleo subsidiado. UNASUR, UNASUR es la gran propuesta política y la gran herencia que deja, el gran legado que deja en la región, el presidente Hugo Chávez, la Unión de Naciones Suramericana fundada en el 2004. La integran 12 países del continente, Estados Unidos no, y Chávez era el líder indiscutible de UNASUR, su gran proyecto político por excelencia. Mediante UNASUR brindó apoyo económico en petróleo a muy bajo precio y una influencia política a los países que lo conforman. Chávez apoyó campañas políticas en Argentina, de los Kirchner, en Ecuador, del presidente Rafael Correa, en Bolivia, de Evo Morales, solamente por nombrar tres casos. Con Estados Unidos tuvo una relación pésima en diplomacia, pero millonaria. Se le vende a Estados Unidos siete millones de barriles diarios de petróleo. Estados Unidos critica las amistades de Chávez con países como Irán, Libia y Siria, porque no son democracia y porque son enemigos calificados, digamos, fronteros de Estados Unidos. Pero eso sí, no deja de comprarle petróleo a Venezuela. Así como lo ven con petrodólares y con un discurso de socialismo. Chávez logró ampliar su política en el continente. Redujo la pobreza en su país notablemente. Miren el índice de pobreza, cómo lo bajó. Desde el 2003 estaba en el 62.1% y en el 2011 llegó al 31.9%. Este gráfico que están viendo es del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿a qué costo lo hizo? A un costo de inflación altísima. Este es el porcentaje de inflación de Venezuela en comparación con el resto de América Latina. Mientras el resto de América Latina se acerca a 5, el de Venezuela sube hasta 30.